Por Cartagena pasará el próximo 21 de agosto la octava etapa de la Vuelta a España de ciclismo, la prueba reina del ciclismo nacional, que recorrerá más de 92 kilómetros en nuestro término municipal, pasando por más de 16 localidades de nuestro municipio. El Ayuntamiento de Cartagena, las Concejalías de Turismo y la de Deportes, estamos encantados de asumir este reto, que además fue gestionado directamente por la alcaldesa Noelia Arroyo, junto al alcalde de San Javier, con el propio presidente de la comunidad autónoma, Fernando Lompez Miras, que idearon que esta etapa terminara en la manga del Mar Menor, que como ustedes saben compartimos entre el municipio de San Javier y el municipio de Cartagena. Para nosotros es fundamental aumentar la promoción turística de la manga del Mar Menor, sobre todo pensando en la recuperación económica tan necesaria para nuestros hosteleros, nuestros comerciantes y nuestros hoteleros.